Esta letra que está perfectamente cantada, perfectamente escrita, perfectamente ensayada, la han tenido que meter ayer. ¡La Virgen María es mi tía! ¡¿Pero cómo va a ser tu tía?! ¿O no dice usted que es la madre de mi primo? ¡No, no, no! ¡Ponte en tu sitio! ¡Ven, déjate de calzones ya! ¡Así no, eh! Queridos hermanos, el segundo canto de alabanza del Señor habla de cuando hicieron a Eva de la costilla de Adán. ¡Que la costilla de Adán! Oh, un golpe me desperté y de la rabia lloré, que era un sueño tan bonito, pues soñaba que aparecía un gallo, me regalaba un jamón, me lo comía atractivo. En la madrugada me puse a cavilar la forma y la manera de poder encontrar algo para almorzar y mi gente comiera. Por eso me da risa que la gente me diga que la crisis ha caído hasta lo más profundo. Yo que soy pobrecito, la crisis la he vivido desde que vine al mundo, yo jamás en una Navidad pude abrir un regalo. Tuve suerte si el día de reyes podía comer, pues de mí se olvidó Papá Noel y los tres reyes magos. Y no tuve un padre ni una madre en lo que creer, al final le vi a dar la razón a la Carmelo Omana. Cuando dice que al pobre la crisis nunca le afectó, si yo nunca he tenido, o nunca lo he perdido, a mí no me voy yo. Y tampoco le afecta a aquella senadora popular diputada de Castilla-La Mancha, que critica la crisis mientras cobra tres sueldos y se queda tan ancha.